¿Cómo prevenir enfermedades tan importantes como la tuberculosis, la lepra, enfermedades de transmisión sexual como el VIH, SIDA? Entonces, la educación en salud mental que vamos a llevar a la comunidad es muy importante. Por eso quiero hoy invitar a toda la comunidad de las diferentes comunas que se priorizaron, como son la Comuna 4, la Comuna 6, 7, 8. En estas comunas van a estar en 32 barrios este grupo de artistas. Este grupo de artistas va a estar llevando educación a la comunidad de una manera diferente. Entonces, es importante que invitemos a todos los jóvenes a la comunidad para que tengan la educación a la mano. Gracias por ver el video.